Y a mi día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, con sus mares que usaré. Y a mi día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, con sus mares que usaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo Jesús, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Somos la familia de los hijos de Dios, pero somos también pobres pecadores. Por ello, antes de empezar esta celebración, nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados. Y le pedimos a Dios que nos disponga para celebrar con fruto pleno nuestros santos misterios. Señor Jesús, Tú que al nacer de María Virgen, te has hecho hermano.